Sin duda habrás visto en muchas ocasiones que se necesitan ejercicios y si no lo sabes te invito a que te metas en mi canal para descubrirlo en concreto para mejorar la biomecánica del ciclismo. Uno de los procesos más importantes para mejorar los procesos de dolor y sobre todo la mejora de rendimiento es incluir ejercicios fuera de la bicicleta. En este vídeo te voy a enseñar cuáles son los ejercicios clave y podrás practicarlo por ti mismo. Dentro vídeo y comenzamos. ¡Bienvenidos a mi canal! Más allá de unas medidas que la biomecánica no depende exclusivamente de cuáles son los ángulos que tiene un deportista sino que la técnica de pedaleo, esa gestión de fuerza, cómo está nuestro cuerpo a nivel de fuerza y rendimiento es clave para poder reducir o sobre todo evitar problemas de dolor y sobre todo mejorar el rendimiento. ¿Cuáles son los ejercicios que hay que hacer a continuación? Pues vamos a verlo. Bien, a continuación todos estos ejercicios los tenéis disponibles en una lista de reproducción que tenemos en el canal de Training for All. Yo a continuación voy a coger los vídeos y los voy a dejar aquí a continuación todos escritos en cuanto a la lista, pero si queréis ir directamente a la lista de producción os dejaré la lista aquí abajo para que podáis acceder a ellos sin tener que comer todo este tostón que os estoy diciendo. Así que nada, espero que os guste y ya me comentáis. Buenas, os presentamos un nuevo vídeo sobre movilidad. En este caso nos centraremos en la movilidad del tobillo, trabajando ejercicios de dorsiflexión de tobillo. Para ello contamos con la ayuda de José que nos va a servir como modelo para este ejercicio. En este ejercicio vamos a contar con la ayuda de la pared que nos va a servir de ayuda para estabilizar. Vamos a colocar nuestras manos a una altura ligeramente inferior a la línea de los hombros. Seguidamente adelantaremos el pie con el que vamos a trabajar. En este caso adelantaremos nuestro pie derecho para que lo visualicéis mejor en casa. Vamos a realizar una dorsiflexión de tobillo intentando mantener en todo momento nuestro pie recto y nuestro talón apoyado. El pie lo vamos a mantener recto siguiendo la línea del segundo dedo, es decir, el dedo que está justo al lado del dedo gordo. Realizamos el ejercicio de dorsiflexión. Vamos a notar tensión en lo que es la zona posterior de la pierna, a nivel del tricesural hasta el talón. Este ejercicio conlleva una serie de errores muy típicos. En primer lugar, para ganar estos rangos de flexión que no nos lo permite nuestra articulación, lo que vamos a hacer es realizar una elevación del talón. Primer error, es de los más típicos. Elevamos nuestro talón y con ello nos permite realizar esos grados de flexión que nos faltan, por ejemplo, con el objetivo de tocar con nuestra rodilla a la pared. En segundo lugar, tenemos que controlar también la posición de nuestro pie. Nuestro pie, para favorecer esa restricción que tenemos de movimiento, realiza una rotación externa. Como podéis ver, el pie roto externamente. De esta forma, ya nos sigue la línea del segundo dedo y nuestro modelo, como podéis ver, tiene más facilidad para llegar a la pared. Este error trae implícito otra compensación, que es a medida que el pie está rotado hacia afuera, déjalo rotado un poquito hacia afuera, está rotado hacia afuera y caído de versión, es decir, el arco plantar se cae, nuestra rodilla va a un valgo, es decir, se mete hacia adentro. De esta forma, ganamos aún más rangos de movilidad, no en la dorsiflexión de tobillo, pero sí, por ejemplo, con el objetivo de tocar la pared. Estaríamos saliendo de plano y por eso nuestra rodilla da esa apariencia a ese tobillo de que tiene más movilidad. Sería otro de los errores. Recordad, mantenemos alineación de pie, talón apoyado. Podéis ver progresión de este ejercicio y más vídeos en el enlace que os mostramos aquí arriba. Os presentamos un nuevo vídeo sobre la movilidad de la cadera. En este caso nos vamos a centrar sobre la movilidad en los flexores de cadera. Para ello, contamos con la ayuda de José, que nos va a servir de modelo para la realización de este ejercicio. En primer lugar, vamos a adoptar la posición inicial. Nosotros denominamos posición de caballero. Es una posición similar a tijera, lunge, split, cada uno lo conocemos de un nombre. Una vez adoptada esta posición, tenemos un buen apoyo de los pies. Nuestra cintura escapular y hombro van a llevar la misma línea que nuestra cadera y apuntando al frente, al igual que nuestra visión tiene que ir apuntando siempre hacia el frente, no quiero que miréis abajo. Vamos a realizar una activación de la musculatura abdominal, una activación de la musculatura glútea y una neutralidad de nuestra columna. Nuestra columna queda neutra. Y comenzamos la realización del ejercicio realizando una pequeña flexión de cadera y extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. El objetivo de este ejercicio es notar una tensión en el flexor de cadera de la pierna que queda atrasada. En su caso, por la posición que tiene, va a notar la tensión en los flexores de cadera derechos. ¿De acuerdo? De acuerdo, esta posición, este ejercicio, lleva implícito una serie de errores que debemos evitar. Si nos centramos de abajo a arriba, vamos a centrarnos en los pies, en la posición de los pies, encontramos dos errores. Uno, en nuestro pie trasero, en el cual apoyamos el empeine, perdiendo una transferencia de fuerza y estabilidad de pie. Apoya ya si quieres para ganar estabilidad. Y nuestro pie delantero, aumentando una flexión de rodillas, vamos a ganar inestabilidad y vamos a perder rangos de movilidad. Entonces, este sería otro de los errores que encontramos en los apoyos. Ponemos a poner bien la posición de pierna. Si seguimos ascendiendo y subiendo, el siguiente error muy común es realizar una rotación de cadera para regresar este ejercicio, que conlleva también una rotación de tronco. Bien, es muy común este error cuando tenemos una falta de movilidad en los flexores y de esta forma reducimos la tensión. Entonces, colocamos. Por último, un error muy típico es realizar este ejercicio sin una activación del core. Él se encuentra completamente relajado y al realizar el ejercicio, vamos a pasar de realizar una flexo-extensión a nivel de cadera a realizar una flexo-extensión a nivel lumbotorásico. Intentamos flexionar aquí. ¿Veis? No se moviliza su cadera, sino que se moviliza su columna. Estamos perdiendo el objetivo principal del ejercicio. ¿De acuerdo? Podemos encontrar más progresiones para este ejercicio, al igual que más ejercicios sobre movilidad, en nuestro canal y en el enlace que tenemos aquí arriba en pantalla. Buenas, os presentamos un nuevo vídeo sobre movilidad de cadera. Nos vamos a centrar en la cadera posterior, es decir, los extensores de cadera. Para ello, contamos con la ayuda de José. Nos va a servir del modelo. Este ejercicio lo vamos a realizar de pie. Y para trabajar, en su caso, por la posición que tiene, para que sea más fácil la visualización desde casa, vamos a trabajar con la pierna derecha. Adelantamos la pierna derecha con respecto a la izquierda. Nuestra cadera se tiene que mantener estable y apuntando hacia delante, al igual que nuestros hombros. Vamos a realizar una activación del core, para que nuestra musculatura abdominal, nuestra musculatura lumbar, estén activas durante el ejercicio. Y nuestro pie, que queda adelantado, va a realizar solo el apoyo con el talón. Para así ganar más movilidad en lo que es la cadena posterior baja. Desde esta posición, lo que vamos a hacer es una flexión de cadera, llevando nuestra cadera hacia atrás. Y el cuerpo lo inclinamos ligeramente hacia delante. No es necesario bajar hasta abajo, sino simplemente notar una tensión en toda nuestra cadena posterior. Si por algún casual, durante este ejercicio, perdemos estabilidad, dada la posición que tenemos, que tenemos una falta de apoyo del pie delantero, siempre nos podemos ayudar de algún implemento. Agarrarnos a cualquier sitio, no va a modificar nada lo que es el objetivo del ejercicio, y si nos va a dar esa estabilidad que nos puede faltar. Este ejercicio implica una serie de errores. El error más común que vamos a tener aquí, en primer lugar va a ser, colocamos la posición de partida, perder la estabilidad lumbopélvica. A medida que hacemos el ejercicio, su core se desactiva, y se produce una flexión de la columna originándose en la zona lumbar. Nos va a llevar a que nuestro rango, aparentemente, va a ser mayor, ya que llegamos más abajo, pero no es un rango funcional. Otro de los errores típicos, y debido a la restricción que tenemos en la cadena posterior, va a ser realizar una flexión de la rodilla que se encuentra adelantada. De esta forma, al igual que en el error anterior, vamos a, aparentemente, ganar más movilidad, porque llegamos más abajo, pero estamos perdiendo bastante tensión. Entonces intentamos siempre mantener estabilidad lumbopélvica y pierna completamente recta. El último error que vamos a comentar de este ejercicio, es una rotación de cadera, una vez que esté colocada, a medida que vamos haciendo el ejercicio, la cadera tiende a rotar hacia el lado contrario de la pierna que tenemos adelantada. Es decir, si adelantamos a la derecha, la cadera tiende a girar hacia la izquierda, para así facilitar el trabajo ese de flexión de cadera. Tenemos que corregir para que nuestra cadera esté mirando siempre al frente. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos nuestro vídeo. Podéis encontrar más vídeos sobre movilidad en nuestro canal de YouTube, o en el enlace que tenemos aquí arriba. Buenas a todos, os presentamos un nuevo vídeo. En este caso trabajaremos la disociación lumbopélvica, contaremos con Rafa. Nos va a servir de ayuda para realizar este ejercicio. Empezaremos en una posición de cuadrupedia. Es importante alinear hombros, codos y muñecas, cadera y rodillas. Una buena estabilización de nuestra cintura pélvica y nuestro complejo lumbopélvico. Activamos bien abdomen. Manteniendo esta posición, vamos a intentar movilizar única y exclusivamente nuestra cadera. Para ello debemos mantener en una posición isométrica y estable esta zona hacia arriba. Comenzamos haciendo una retroversión, que es metiendo nuestra cadera hacia adentro y anteversión. Retroversión. Anteversión. Aquí la cantidad de movimiento la va a determinar la capacidad que tengamos cada uno de movilidad. En su caso, por ejemplo, notamos una pequeña restricción en lo que es la retroversión. Darle a retro. Si él sigue, ha hecho bien el ejercicio porque para antes de compensar. Es decir, este sería uno de los errores. Suplir nuestra falta de movilidad a nivel de retroversión de cadera, o de anteversión, pero en su caso, por ejemplo, es retroversión. Si él supliese esa movilidad, sigue, 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 aumentaría su curvatura, como veis, a nivel torácico. Entonces, él ha hecho bien, ha mantenido estable su zona abdominal, zona torácica, le ha dado movilidad exclusivamente a su cadera. No importa la cantidad de movimiento, sino la calidad. Es intentar disociar nuestro movimiento de cadera con nuestro movimiento de la zona lumbar, torácica, dorsal, etc. Podéis encontrar más vídeos en nuestro canal de YouTube y en el enlace que encontráis arriba. Buenas a todos, presentamos un nuevo vídeo. Seguimos una batería de progresiones de trabajo de disociación escapolumeral. Contamos con Rafa. En esta progresión en concreto, vamos a poner en posición de cuadrupedia, vamos a activar bien nuestra musculatura abdominal, alineamos hombros, codos y muñecas, y cadera con nuestras rodillas. Desde esta posición, intentando llevar nuestros hombros lejos de las orejas, vamos a realizar un empuje contra el suelo, en el que hacemos un movimiento de protación, y dejamos caer nuestro tórax entre nuestras escápulas, es decir, nuestras escápulas se abren, protación, se cierran, retracción. Protacción, retracción. Como error común en todas estas progresiones, esta batería de ejercicio, es, a medida que hacemos una protacción, el cuerpo pierde esa estabilidad, tanto a nivel lumbopélvico, dorsal, cráneo cervical, y al hacer movimientos de retracción, realizamos una flexión de los codos, ¿vale? Como siempre, nuestros brazos trabajan en extensión y en isométrico, sin movimiento, así como una pérdida de nuestra curvatura, de nuestra estabilidad lumbopélvica, al hacer cualquier movimiento. Podemos pasar a ser ante una anteversión excesiva o en movimientos de retroversión que va a llevar consigo la flexión de la columna. Podéis encontrar más ejercicios para llegar a este, progresiones de este, variantes, en nuestro canal de YouTube y en el enlace que encontráis arriba. Buenas a todos, os presentamos un nuevo vídeo, es una progresión de ejercicio que ya llevamos tiempo trabajando. Nos damos con la ayuda de Rafa, seguimos con un trabajo de disociación escapulumeral, nos vamos a agarrar a un agarre, nosotros hemos cogido esta barra, tenemos que colocarnos inferior a la línea de los hombros. Agarramos, podemos flexionar ligeramente las rodillas para ganar comodidad y protección en nuestra zona lumbar, una buena estabilización lumbopélvica, y de nuevo empezamos a movilizar nuestras escápulas haciendo movimientos de protección, empujamos, retracción, como intentar coger la camiseta aquí con las escápulas. Empujamos, eso es, protección, retracción, protección, retracción. Errores que son comunes en esta batería de ejercicio es, cuando hacemos protección, perder la estabilidad de la columna, estabilidad lumbopélvica, y cuando hacemos retracción, realizar una flexión de codo. Los brazos tienen que estar siempre en una posición isométrica y en extensión. Así como perder una estabilidad lumbopélvica a medida que hacemos el ejercicio, aumentar la curvatura, disminuirla, todo va a llevar consigo también una pérdida de esa estabilización de nuestra columna. Podéis encontrar más ejercicios y progresiones de este en nuestro canal de YouTube y en el enlace que encontráis arriba. Buenas, os presentamos un nuevo ejercicio de movilidad, movilidad para la cadera. En este caso nos vamos a centrar en la musculatura posterior de la cadera, los extensores de cadera. Para ello vamos a contar con la ayuda de José, que nos servirá como modelo para realizar este ejercicio. En primer momento nos vamos a poner en posición de cuadrupedia. Es importante en esta posición alinear hombros, codos y muñecas y cadera con rodillas. ¿De acuerdo? En una posición que es como rodar hacia atrás. Vamos a mantener la estabilidad lumbopélvica, activando musculatura extensora y abdominal. Manteniendo esta estabilidad, vamos a llevar nuestra cadera hacia nuestros pies, siempre manteniendo esta estabilidad lumbar y volvemos arriba. De esta forma vamos a ganarle esos rangos de movilidad que nos faltan en la flexión de la cadera. Bien, perfecto. Esta posición, este ejercicio conlleva una serie de errores. El más típico y con el que tenemos que tener más cuenta es la pérdida de neutralidad de nuestra zona lumbar. Nuestra cadera pasa a retroversión a medida que vamos bajando, se va, se va, se va, se va, se va y pierde la neutralidad. ¿De acuerdo? En este caso ya no estaremos trabajando sobre la restricción de los extensores de cadera, sino sobre nuestra zona lumbar, que no nos interesa. Nos interesa la estabilidad de nuestra zona lumbar en este ejercicio en concreto. Volvemos arriba. Otro error que nos puede derivar en otra problemática a nivel escapular es una mala alineación de los brazos, ¿vale? Con respecto a los codos, manos y hombros. En la que en esta posición, por ejemplo, si realizásemos el ejercicio, lo hacemos, vamos atrás. Volvemos adelante. No estamos manteniendo una buena alinealidad y puede ser que carguemos más la zona cervical, ¿de acuerdo? Y este vídeo sobre movilidad de cadera podrás encontrar más vídeos en nuestro canal de YouTube y en el enlace que tenemos aquí arriba. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que, bueno, os animo siempre a que os suscribáis, a que le deis a la campanita, a que le deis a like, que lo compartáis con vuestro amigo, con vuestra amiga. Y os quiero agradecer muchísimo, casi ya prácticamente estamos muy cercanos a los 10.000 suscriptores en mi canal. Esto para mí era una fecha, bueno, una fecha, una cifra redonda que para mí, bueno, me da mucha, mucha alegría que haya tantos suscriptores. Así que nada, ya sabéis que cualquier tipo de consulta o duda lo podéis poner en los comentarios. Y ya sabéis que nos veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!